Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club Aprovechando que Chiquito Padre ha venido y que me han baneado el canal de YouTube durante 7 días Pues este vídeo está siendo grabado el día 25 de febrero Lo que quiere decir que hasta marzo, en el febrero, marzo no lo vais a ver, hostia ¡Aaaaaaah! Increíble Vale, tenemos 445 dólares Te recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club Que es la página con la que colaboramos y gracias a la colaboración 15% de bonos en el depósito que hay ¿Qué está ahí abajo? Soy impresensible No, no, es que el golpe ha sido fresco Y podéis meter dinero desde ahí Y además, si le dais almas, tenéis G2A Pay, Ibiza Y además el porcentaje que os da también la página, además de Skins Eh, no, yo voy a ir abriendo y tú me vas diciendo cuáles Harley Eh, compra rápida o normal Compra rápida ¿Cuántas? 10 1 2 Estapada 3 Bien 4 Malo 5 Bien 6 ¿Dentro malo? ¡Oh! 7,7, 49 Hemos gastado 49 Yo creo que hemos ganado pasta, ¿eh? 55 Si es que soy la polla Eh, eh, eh Eh, eh Los vas a hacer tú también Cosa ¡Hala! ¿Ya? ¡Hala! ¡Hala! No, pero uno de estos Sí, yo te dejo A ver, hemos gastado 70 pavos ¡Apa! Bueno, se ve el vídeo de la estampada, ¿eh? Vamos Va de puta madre Tiene que patinar muchísimo Ojo, no hay ¡Patina, patina, patina, patina! ¡Patina! ¡Patina! ¡Vamos! ¡Así sí que sí! ¡Tapa ya el vídeo! ¡Así sí que sí! ¡Retirar! Del tirón y me lo planteo ¡Para casa! ¡Hola! Y dirá, ¿por qué no retiras? Teníamos 400 O sea, con esto ya aseguramos que no palmamos 50 de rato Los sorteos gordos de Skin Club Los vais a traer en la descripción En Twitch Lo único que tenéis que hacer es darle follow Y además, gracias a los directos Tenéis un sorteo semanal Bastísimo Así que darle follow en Twitch Importante Chiquito Ojo Ahora este dinero freestyle Este dinero freestyle ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer absolutamente lo que quieras O sea, lo que quieras De verdad Lo que quieras Pues aún más A ver, está mi caja Compranormal O rápido Un pavo ¿Qué hacemos? ¿Qué día te van a poner la tuya? De verdad Os te he dicho que hay unas comunas Y estamos al lado ¿Cuántas abro? Cinco Llevamos una ya No cuenta, ¿no? No, nada Vale, rápido Dos Cinco pavos Tengo en todas estampadas Tres ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices ahora? Es que el otro día me dijo lo mismo Y el directo de Twitch fue zaska en la cara Tres, cuatro, cinco, cuartes De pavos En un segundo Pero vas a hacer otro great de esos, ¿no? Sí Te puedes creer que tenga un buen presentimiento del día de hoy ¿Qué quieres? ¿Un 30% o qué? Eso es una casi Como casi No recién O sea, está tranquilo Muy bien, son diez pavos, ¿eh? Y va muy fea Va horrible Sí, llevo a cambiar igual, ¿eh? Pues al otro lado te lo habrías llevado Vale Chiquito Bueno, que chiquito poco Porque mira No, no, chiquito Ya está fuertísimo O sea, hostia, como crece Acepta intercambio Aquí lo tenemos Cuchillo Lo bueno que tiene la página Siempre lo digo Que cualquier arma que os toque Os va a llegar instantáneo Instantáneo Es un minuto Dos Pero siempre está Tres, sesenta y seis Me gustaría Ya que tú has tenido muy mala suerte en esta Abrir unas cuantas Pues sí ¿Comprar rápido o normal? Normal Vale, tranquilidad ¿Qué pasa en esta caja? Tú lo sabes Va a acertar Va a tocar una vulca ¿Con esta traca? ¿Por qué señor? Sí, la siento me la llevo Vale Te la doy Hostias Sí, he tragado He tragado Otra, rápida Venga Toma OVP Asimov ¿Otro? Ya estás Ya estás pasando Y otra Bien Recuperado ¿Qué te parece? Bien Hostia, hoy ni tan mal las cajas A ver si me puedo sacar Esto 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 Y esto Chavales Esto es para el sorteo de Twitch Así que Pasaos por ahí Tienes que dejarme gustar el vídeo Y estar suscritos Y también entráis Así que Dadle caña A ver 170 dólares Ney 170 dólares ¿Qué te parece si abrimos una tocha a ti? Daemon Daemon Pero nada aquí Dagans Y Y la M4A1S La Horrot Dagans y Horrot Por favor Unos guantes Los guantes ganas Actualmente Que la Horrot casi nunca lo da ¡Vamos! Case Harden 180 dólares 215 Podemos venderlo Tú mandas ¿La hemos vendido hoy campeón? Sí, sí, ya Y el dolor de pecho Que se va a venir Cuida al susto Exclusive mola A mí me gusta Bueno, bueno, bueno Bien Tres pavos Hoy las cajas ¿Qué? Esta es la típica que yo me sacaría Se va a aceptar desde aquí Cosa que mucha gente tampoco sabía Tú vienes aquí Y haces Aceptar el intercambio Aceptar el intercambio Así que lo sabía ¿Lo sabías? Sí Pues mira, confirmas Aceptas oferta Lo chapas Eh, me he mandado demasiadas armas Pero chavales Es importante tener armitas De 40 o 50 pavos Para la gente de los directos Insisto Vale, a ver Contra el strike Tenemos El bayoneta que nos hemos sacado Y las cuatro armas de sorteo Que se irán sorteando la semana Perfecto ¿Qué era lo que habíamos vendido, tío? No lo sé ¿Qué más? Ah, el bayoneta 220 Vale Spensive knife Compranormal Santo señorito 129 dólares Yo no Nunca la abro No me gusta nada, tío ¿Y qué te cae? Muchísimas cosas ¿Pero molones? Sí Good knife ¿Qué mola, no? Sí, puedes Es que lo bueno Es que te toca algo bueno Es muy bueno Vale O sea, recuperamos el good knife de antes Sí 100% Ya verás Ahora el good knife otra vez O sea, que no sea una puta mierda Hostia, tres good knife, ¿eh? Seguilos Pero es que así hard Sí, sí Un pastizal de cojones, ¿eh? Dale, dale Vale O sea, llevas dos Estampagas a la tercera Dicen que hay una vencida Rápida ¡Apa! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Cuánta pasta tenemos ahora mismo? ¿Hemos ganado? Sí, sí, sí Vale Esto se ha ganado, ¿no? A mí me da un susto que juegues tú Si yo se ha ganado esto, ¿qué pasa? Vale, va bien Vale Paquita apurada, de susto, pero bien Vale 50 dólares que hemos ganado Yo no sé el dinero que tenemos hoy en total, ¿eh? Ah, y la vendes Instantáneo La hemos salido mal Sí, pero comprarnos mal, por favor O sea, son tiendo 55 dólares que menos que verlo pasar, ¿sabes? Esta Eso no Un bayoneta, tío Un lore, un lore Que el bayoneta nos cayó aquí y salió bien Good knife se viene ¡Halo! Tres seguidos, pásate Tres seguidos iguales Ahora esta track a muerte Y luego Braids ¿La vendemos? Hostia Hostias Ya verás tú El premio que nos había dado Que se nos va al pozo, ¿eh? ¿Dónde vendríamos esto? Hombre, con todo lo que nos hemos sacado Vamos ganando pasta Eso te dejo freestyle, 100% Las dos ¿Las dos? Las dos Te doy freestyle Me gusta muchísimo ¿Quiere o derecha? Derecha ¿Papá? ¿Qué? ¿Cómo suena eso? Pues suena Ah, suena, ¿eh? No se puede Sí ¿Hame, dame? ¿Va bien? Va bien, va bien, va bien, va bien No, no, no hace falta Oye, como ha patinao, ¿no? Confío 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 No, no, ya está Así como está ¡Vamos! Vámonos 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 Has perdido ¡Ey! Has perdido No hay nada Ay, qué susto Ay, qué suelo Vale, ya te puedes sentarme ahí Me has perdido los besos Creí más importantes de este vídeo Compra rápida Están llegando, ¿no? Tú Las cajas hoy han sido una locura Y siguen siendo Están llegando, ¿no? Que vamos a... Sí Escúchame Escúchame A ver Sí ¿Por 10 todo? No Apá No, el máximo Máximo Vale, me gusta 0,60 Está aquí No, hombre No te la juegues Uy, qué apagamos ¿Te imaginas que está ahí? Ya, me peta Me peta el pulmón Vale A mí me tocó 0,30 ¿Cómo? Cojones Patina, patina, patina 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 ¡Dame! 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 ¡Diese! ¡Dame! ¡No me lo puedo creer! ¡Tien es que voy! Hola ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor que me ha caído, eh! ¡No ¡Moya! Vamos a atacar otro ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia! a la buenísimo 263 a la cucha mail que había un cuadradito no patina no llega no llega no llega wow no quería hacer otro great porque es un puto enfermo nos ha salido bien espérate podemos abrir los de 35 céntimos aunque ahora son normales no retiramos para chavales como siempre esperamos que os haya gustado el vídeo locura ya os digo que bueno he estado baneado por una intro que me metieron hace dos años me ha metido hoy un strike bueno y claro cuando veis este vídeo pues ya hace una semana así que nada gracias por haber estado descripción tweets descripciones king club si quieres meter dinero tenéis el link y nada más de verdad la idea es que la hostia nos vemos adiós y y y y y y y y y